Todo eso que genera el fútbol en un hincha, la sensación de identidad, el apego pasional por un color y ese odio deportivo por el rival de toda la vida. Un clásico que no tiene nada en el fútbol que lo supere. Mario, hoy un clásico de aquellos. Sí, un clásico de toda la vida, dos equipos que deportivamente no se pueden ni ver. Pero así todo, no deja de ser un gran espectáculo, principalmente empezando por las tribunas. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Le va a pegar Harry Kane, se cruza el defensa en la línea, lo ha aventado, impresionante. El cabecazo, esta pelota entraba en la arquero, estado gigantesco. Lo han perdido, cuidado que puede ser. Le va a pegar Harry Kane. ¡Col! ¡Col! Pelota pegada a la base del palo, el arquero ni en avión le llegaba. Belleza de definición en la parte baja donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta y lo está festejando y cómo no, con toda razón. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Matuidi. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Qué buena pelota metido, pero se queda corto! Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Raheem Sterling. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Olivier Giroud. Se acerca a zona de ataque. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Sterling. Se están adueñando de la redonda. Raheem Sterling. ¡Epa! Este es buena. Le pega de cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Matuidi. Le saca la pelota que sigue libre. Gary Cengill. Va a jugar por el costado. Es una buena pelota el área. Buen disparo. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Allí no más. Se acerca y crea peligro. Buena pelota para afuera. Centro al área y busca crear peligro. ¡Opa! Qué buena pelota que ha metido. Es un artista. Pierde el control del balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Dani Rose. Aquí puede haber una oportunidad. Cuánta posibilidad de generar algo. Entra lanzado el área grande. Giroud. Ha estado formidando el alquilo. Pelota afuera. Por... Koscielde. Formidable la atajada de este alquilo ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Koscielde. Serán tres minutos los que le sumen a este partido. Entra el zona de peligro. La pelota que queda en la defensa. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Y el cambio será para el ingreso de Wayne Rooney. Matuidi. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. No consigue robar el balón y será lateral. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le quiere pegar al arco. Sale la pelota. Saque de meta. Olivier Giroud. Transporta la pelota. Le pega un bombazo. ¡Gol! Y está el del empate. Bueno, lo buscaban y ahí lo tienen. Consiguió el tanto del empate. Yo no sé la verdad si le quiso pegar ahí. Pero de donde estaba. Con lo lejos que estaba. La puso a la izquierda. Impresionante. Y la pizarra por ahora uno a uno. Henderson. Gary Cahill. Se acerca zona de ataque. El balón está suelto. No hay que adelantarlo. Lo contrario. Ahora se queda con la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí está la lucha por el balón. Dembélé. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y después de la entrada la pelota lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí tiene compañía en esa jugada. La tiene y está su zapatazo. A jugar el fútbol con las manos. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Qué gran forma de alejar la pelota! ¡Epa! Mucha clase detrás de ese pase. Poca fuerza nada más. En 20 minutos se termina todo. Aquí puede haber una oportunidad. ¿Qué tal esta? Lleva peligro. Y la pelota afuera. San Quederco. Matuidi. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Se acerca y crea peligro. Ahí está la ventaja. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte. Sino pegarle allá donde el arquero no llega. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido por ahora. Dos a uno. ¡Henderson! ¡Esto es fútbol asociación! Se escapa la pelota después de la entrada. Ataca Wayne Rooney. Es suya la pelota. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran ni saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le pega y pasa cerca la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Centro que lleva peligro. Mejor llega el defensor. Ha terminado un partido muy peleado. Dos a uno. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Marito, ¿me podrías contar algo sobre la actuación de Griezmann? Bueno, hay que decir que hizo un partido. Bueno, hay que decir que hizo un partido. Gracias. 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 Gracias.